pero abajo hay gente en la cañita silenciosos bueno hoy vamos a nadar la distancia de un Ironman full estamos ustedes ya saben en la casa de Santiago en Guatapé Miguel en la casa, polador de Dron Mateo y vendedor de zapatos, mira hoy voy a estrenar esto yo creo que las amarillitas o que, cual será mejor, si amarillas amarillas bueno con ustedes, el wetsuit, soñaba, yo lo había visto y dije bueno vamos a ver que tal nadar con esto ya vieron también las gafas que me dejó Mateo de esa marca dicen que la mejoría con esto es bastante Santiago si está luchando para ponerse eso bueno ya tuvimos el primer año como atletas primíparos ahora ya empezamos a tener más equipamiento como pueden ver nuevas cositas ya que pulimos bastantes cosas aprendimos lecciones como lo de la bicicleta como no competir con cosas prestadas entonces pendientes porque ya también casi se viene la bici después se las muestro ya estoy cansado ya hice los 3800 de la mierda Miguel te voy a alcanzar no sé, yo creo que así bajita es como porque me profundizó un poquito más aquí eso ¿qué opinan ustedes muchachos? no, ya más serio ya alguien entrando en los 20 y algo no, personal chingo esos toques naranjas son bacanes ahora sí Santiago, ¿revis o qué? vamos a ver si estamos re despa bueno parce, entonces la cosa es muy sencilla vamos a hacer 3800 metros que es la distancia del Iron Man Pool vamos a salir desde acá del muelle vamos a cruzar hasta el otro lado donde se ven los árboles ahorita le mostramos la toma nos devolvemos ahí son 3000 metros vamos a las bollas que son como 400 y piolita y nos devolvemos de hecho creo que vamos a hacer hasta más distantes fuimos probando nuevos fierros vamos a ver ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La parte difícil y que no cualquiera puede salir de allí con el bebé, que tiene más hambre que nosotros me parece. Le preguntaba a Nico ahorita por qué decidió por un colombiano y no por alguien que seguía de Argentina o de España o de otros lados. En Bosch encontré un conjunto de cosas que te hacen bien, ¿no? Culturación, alimentación, lectura, yoga. Qué chévere. Y eso fue lo que lo Aniko, ¿no? Lo aplico todo y eso me decidió. A comer. Nuestras pizzas favoritas. ¿Qué es lo que conseguimos juntos? Ya casi con el maestro. Con el maestro. Vean. La maravilla de el internet y las cosas buenas que trae. Ayer me vieron entrenando con Nico. De hecho, estuvimos en una cena porque también que nos invitó Nico con Lau. Ahí les dejo tomas y hoy está haciendo parte de nuestro ritual mañanero. No hace nada. Yo justamente les había hablado de Nico y cómo era una de las mejores transformaciones que había. Y véanlo aquí en persona. ¿Ah? Y es que vean el físico que tiene una persona que llegó a pesar 120 kilos. 118 kilos fue. Hace 18. Hace 18. Me marcó la balanza. Y cuando dije basta, quiero conseguir esto y acá estamos. Y es posible. Pasito, pasito, con mucha disciplina. ¿Y cómo te sientes Aniko? De energía, de autoestima. Mucha energía, muy confiado conmigo, con muchas ganas de seguir y sintiendo que este es el camino que me da felicidad, que me da paz. Y de las cosas que yo he mencionado tanto, Aniko, es porque a través de las videollamadas que fuimos teniendo como amigo, asesorado, todo, se siente la energía. Se siente la energía de la gente, de las personas. Y realmente fue un cambio no solamente físico, sino la manera en la que te percibíamos. Y yo te mostro. Mira Lau, como Aniko. Cuando miraste ese video de Tulum, yo me acuerdo. Y yo, mira, cómo se nota que está más contento, más esto. Entonces, de lo que trata, ¿no? De uno mejorar, no solamente en lo físico, sino en la mejora hacia la vida, la energía que uno irradia, el ejemplo de los demás. Entonces, ¿qué Aniko? Aceptarse también, ¿no? Porque para mí, sacarme la remera era una tortura. Hoy en día lo hago y es como, che, lo puedo hacer tranquilo, contento y sabiendo que este cuerpo tiene una historia, ¿no? Y que es mi historia. Y de hecho, Nico, pues, va a seguir contando su historia. Sí. Y ahí después dejo el perfil de Instagram para que, si alguna vez ustedes desean de alguien que vivió carne propia, lo que es estar, pues, muy allá, muy lejos, muy perdido, digamos, de su físico, de su... Refugiarse en la comida, de... Refugiarse en otro tipo de cosas, pues, ¿cómo logró salir de ahí? Nico. Entonces, Nico. Gracias. Vamos aquí seguir compartiendo con él. Gracias. Estaba jugando unos momentos chéveres, frito el mañanero y... A desayunar. A desayunar. A desayunar. Gracias.